Una vez, ayudaste a alguien y te escondías bien. No pensabas que tu vida se iba al revés. No te olvidas, miedo de perderlo todo, pues verías un porqué. No sentías que nos traicionaban hasta que pudiste ver. Que todo era mentira, no era más una ilusión. Que todo era mentira, no era más una ilusión. No tenías una fantasía de amor. Que todo era mentira, no era más una ilusión. Pero ahora yo me encuentro solo, no quiero saber por qué. Ya no hay mentira, ya no hay amigos, ya no hay nada que hacer. No tenías miedo de perderlo todo, pues verías un porqué. No sentías que nos traicionaban hasta que pudiste ver. Que todo era mentira, no era más una ilusión. Que tenías una fantasía de amor. De amor. De amor. De amor. De amor. De amor.